Han pasado 5 años desde que jugué a Minecraft y no lo he pasado desde entonces, así que como idiota decidí intentar sobrevivir 100 días y pasar ahí fuera, sin importar cuántas veces me tome. Desafortunadamente, cuando empecé, creí que esto iba a ser sencillo, pero sorpresa, esto terminó siendo el más frustrante, difícil y largo video que he hecho, tomándome varios meses. Y con todo eso dicho, relájense y disfruten el video. Primer paso, conseguir una house temporal. Rápido, craftear un buen mugrero, rápido, rápido. Muere, muere, a ver muerte. Ven acá. Ahora es hora de minar. No. Fuck, 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 fuck. Hora de huir. Y te podrás preguntar, ¿por qué regresar si casi me muero? La respuesta es porque... Oh, ¿qué es eso? Así que miné, intentando no morir de nuevo. Pero lo que yo no sabía, es que había algo en la oscuridad. Viéndome. Oh, shit. Run. Run. Ah. Ah. Bueno, ya sobreviví. No creo estar cerca de la muerte hasta en un rato. Bruh. Juta. Concha. Ah, no, 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 no. Oh, 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 oh. Estoy a salvo. Y así fue como casi muero. Traumatizado, decidí hacer una armadura. Y un pickaxe. Ataqué una cagada. Y lo que no esperaba era encontrar... Allí está, allí está. Nomás tengo que... Entonces no estoy tan lejos. Wow. Holy shit. No había visto el nuevo update de las cuevas. Está crazy esto. Que hay un buen de material acá, no mames. Oh, puta madre. Uh, puta madre. Uh, me cagaste. Me cagaste. Necesito una sword y necesito mejor armor. Y luego ya. Yeah, bitch. Day three. Hora de irme a mudar. Ahí están. Allí hay más. Hmm. Quiero ir allá arriba de la montaña. Quiero ir allá. Vamos a ir allá. Hay más mugre. Yes, a huevo. Lo logré. Lo logré. Ship. Lo logré. ¿Qué opinas de esa? A ver, Ship. Hora de empezar todo este proceso rápido de construir una house. Y así fue como quedó mi casa super chida. Ya habiendo terminado todo, solo quedaba una cosa por hacer. Mimir. Con tiempo libre decidí enfocarme en hacer la granja. Y la mina. Preparé el smooth stone para craftear las esas porquerías que no me acuerdo cómo se llaman. A ver, ¿cómo era? Ajá. Esa caca. Después de eso, rápidamente fui a matar cosas. Las mugres querían ser suficientes para derrotarme, pero no lo fueron. ¡Wow! No sabía que habían goats en este puto juego. ¿Qué me da si mato a esta caca? ¿Qué me da si mato a esta caca? Nada. Buscando lava, empecé a escuchar sonidos raros. Ay, si todos esos mobs se callaran, podría ver qué pedo. Y para mi sorpresa, terminé encontrando una mina. Me adentré, creyendo que tal vez encontraría lava. Y lava encontré. Me preparé para hacer obsidian. Pero Minecraft tenía otros planes. No me había dado cuenta que solo iba a producir uno. Pues uno será. Y necesito más lava. Lo bueno es que mi suerte iba a cambiar. ¡Oh! Estos no son diamonds. Esto es lo que... Están muy peligrosos donde me acabo de meter. ¡Obsidian! Con el obsidian estamos ya un paso más cerca de conseguir las blazes. Ahora solo faltaría hacer el portal. Pero no podría haber portal sin tener una base aparte. Construí lo más rápido posible, asegurándome de que no fuera demasiado complicado, pero tampoco feo. Ahora solo las puertas. ¡Boom! Lo logré. Ya completado, me armé para ir al nether y conseguir las blazes. ¡Here we go! ¡Wow! ¡Qué mierda es esto! El nether se ve súper chido con los shaders aparte. ¡Wow! De primero que nada... Construí la base en el nether para que así no me muera. Ya prácticamente listo, me enfrenté a un nuevo enemigo. Asustado, decidí rendirme e irme. ¡Sí! ¡Al fin! Los siguientes días los pasé usando mis diamonds para craftear mugre. Y descubrí una nueva receta. ¡Oh! Nice. Regresé al nether para recolectar recursos. A ver. Quería encontrar ese nuevo material, pero solo encontré la esta caca que no sirve para nada. El siguiente día un feo me andaba causando problemas. Así que lo maté. ¡Ya! Es hora de arreglar toda esta chaya. Porque es una porquería. Mmm. No se ve mal, no se ve mal. No teniendo nada que hacer, decidí hacerme un amigo. ¡Bum! ¡Bitch! Ya con la caza hecha, decidí mejorar la base del nether. Nada mal, nada mal, ¿eh? Luego, directo al nether. ¡Vámonos! Ya minando, intenté conseguir el metal ese súper raro. Pero no salió bien. E intenté farmear, pero tampoco salió bien. ¡No! Terminé regresando a la mina. Para encontrar loot que me pueda ayudar a matar al nether dragon. Pero no encontré loot. Solo un rarillo que me atacó. ¡Muah! ¡Muah! ¡Ya! Regresé a arreglar esta chosa que estaba bien culera. El antes. Vamos a poner un poquito de stone. Eso está mejor. Arreglé el techo. Literal mil veces mejor. El después. Comenta si crees que soy un master builder. Solo encontrar a la majestic cow. Después de haber encontrado la cow, me apresuré para regresar a mi house lo más rápido posible. Y al final no nada más encontré una cow, pero dos. Así que encerré a las cows y empecé a expandir la granquilla. Ahora solo necesito wheat. ¡Aaah! Un poco de XP para poder hacer los enchantments. Minar obsidian. Y otras cosas. ¡A huevo! Inesperado, pero agradecido. ¡Y esa huevo! ¡Santa María de la Vierta! Pero aún ahí estaba el nether, así que fui a obligar a las cows a tener sexo. Ya con todo, empecé a construir el edificio donde iba a ser los enchantments. Regresé al nether a buscar más blazes. Es algún tipo de fortaleza. Ahora nada más asegurarme que no me vaya a morir como un menso. Aminar esta caca. Ah, un gold. Ok, ok, ok. Gold, gold. Sí, acepto. Y estando en fuego me estaba muriendo. Mi vida flashó en frente de mis ojos creyendo que esto sería el final. Pero de alguna manera logré correr y llegar a la base. Y luego... Lo logré. Soy un crack. Soy un crack. Soy una pistola. Ah, eso fue muy peligroso. A seguir con el proyecto cow para conseguir mi leather. Ya teniendo casi todo el leather, era hora de construir el edificio para los enchantments. ¡Qué buena suerte! Sí. Es eso. Y como podrán ver, estaba sospechando que había algo siniestro en las sombras. Algo que había visto en las updates. ¡No! No puedo creer, encontré al Warren. Así que me adentré en la base de lo que yo creí que era del Warren. Tuve cuidado de no hacer ningún paso en falso y recolectar todo lo posible. ¿Qué mierda es esto? Ni puta idea, pero lo acabo de romper. Entonces resulta que en realidad no era el Warren. Así que... Eh... Hora de encontrar el Netherfellers para encontrar las Blazes y ya pasaron el que fue. Busqué por todos lados, pero no encontré nada. Puta, es que ¿dónde estará el siguiente Stronghold? ¿Es esa lo que creo que es? No. Sí. Es ahí. Abubo, que es ahí. Ya lo logré. ¡Oh! Ya lo logré. Nada más tengo que llegar y no morir. Ya estaba cerca. Cerca de conseguir las Blazes y poder pasar el juego. Nada más tenía que no caerme y tener mucho, mucho cuidado. No mames, lo logré. Dios bendiga, América. Allí están. Ya con objetivo en mira, hice las preparaciones necesarias. No, soy un idiota. Puta madre. ¡Ah! ¡No! Puta madre. ¡Uy, qué miedo! El daño se acumuló y se acumuló. Mi vida empezó a flasher en frente de mis ojos. Yo no había nada que podía hacer, excepto... huir. ¡Huir! Los siguientes días se pasaron chileadores, arreglando la granja y expandiéndola. Todo para no morir de starvation. También acabé la casa de los Enchantments para estar listo contra el Ender Dragon. ¡Uuuh! Pretty. Y mientras talaba para conseguir los Enchantments, me di cuenta de algo más. Un árbol más. ¡Uuuh! ¡No, este tiempo! ¡No, este tiempo! ¡No! ¡La vaquera! ¡Oh, este tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Por suerte, no morí y regresé a trabajar en los Enchantments. ¡Uuuh! ¿Esto es nuevo? ¡Uuuh! ¡Brilla! Ya casi terminó. Se ve bastante bien. De ahí, solo iba a necesitar un poco de Leather y ya acabaría todos los Enchantments. ¡Uuuh! La lluvia hace que se vea hermoso. ¡Uuuh! Bueno. Luego, solo fue una cuestión de hacer los últimos Bookshelves. Y, a ver, ya casi. Uno más, uno más. Ok, ya, ya. Un poco más de recolección. A ver. Completadísimo. ¡Boom! Ahora nada más Enchant-er mis cosas. ¡30 niveles! ¡Puta madre! Ok. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Armado con Fire Protection, regresé para conseguir las últimas Blazes. Matando a todos los enemigos posibles, siempre y cuando tuviera Eros. ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Uuuh! Ok, después regresaré. ¡Ew! ¡Uuuh! ¡Feo! ¡Uuuh! ¡Que si me suicido! Ok. Empecé un nuevo mundo y empecé a recolectar todo lo que podía agarrar mis manos. De ahí solo fue cuestión de usar mis habilidades de speedrunner y hacerlo lo más rápido posible. La sida en la que estaba tenía dos villager, así que conseguí materiales y hacer fácil. Empezaremos con el Gol. Con el Iron pude hacer un pickaxe y luego iba a traidear con los villagers para conseguir una coveta y hacer el Nether portal. ¡Uuuh! Chequense este trucazo que di para hacer el Nether portal. ¡Uuuh! 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 Por suerte encontré otra lava pool y empecé a hacer otro Nether portal. Y esta vez también casi la cagó, pero casi. It's not enough. De ahí solo es un poco conseguir de flint. Esmeltear un poco de Iron y el Nether. Como si se puede, si se puede, si se puede. Luego minar un poco de Gold. Tradear con los locales. ¡Dame mugre! ¡Que te traicionen los locales! ¡Puta madre! Encontré un bastión. Esperaba encontrar mucho luz poderoso. Pero no quería morir. ¡Uuh! 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 Todo lo que necesito. Sería importante después, así que no se preocupen. Hora de empezar mi super plan. Verán, cuando tienes villagers, puedes intercambiar palos por emeralds. Y esos emeralds los puedes intercambiar por pearls. Los cuales sí voy a necesitar para pasar el juego. Pero voy a necesitar mucha wood. Así que a trabajar. ¿No? Sí. Más emeralds. ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Qué hueva! ¡Uuh! Ya teniendo al villager ocrediado, al fin pude empezar a comprar pearls. Una pearl. Y van a necesitar un chingo. ¡Uuuh! Ah, y con glowstone que conseguí del nether, iba a poder duplicar la cantidad de arrows que tengo. Así que voy a poder matar al ender dragon más fácilmente. ¡Ja, ja! ¡Vamos, Gil! ¡Tú puedes! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Más o menos ya sabía dónde estaban. Fue un caguengui me atacó. ¡Muere! Ya habiéndolo intentado varias veces, ya sabía dónde tenía que llevar mi puente para conseguir las blazes. Y llegando, todo sería pan comido. Entonces, llegué a empezar a minar lo más rápido posible hasta encontrar la fortaleza. Me perdí un poco adentro antes de encontrar mi camino. Esta vez, me aseguré de encerrar los blazes lo más posible, con la esperanza de no sufrir nada de daño. Ya con unas ocho blazes, me empecé a regresar, ya que serían suficientes para poder pasar el juego. Luego fue a conseguir papel para hacer la enchantment table. Ah, y encontré una golden apple por ahí. Luego buscar una calabaza para que no me mate no sé, hermano. A ver si la encuentro. Busqué, 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 busqué de la cagada. Ya teniendo la calabaza, solo faltaría una cosa más. Diamonds. Sí, gracias. Me hizo un señor una cuestión de tiempo hasta que hiciera mi enchantment con los books. Crafté mis diamond boots y les puse feather fallen para que no me mate el ender dragon. Protection. Protection. Y solamente conseguir todas las pros necesarias. Y ahí me voy. A encontrar el Stronghold para al fin pasar el juego. Crucé sobre todo tipo de terrenos peligrosos. Caminé día y noche hasta que mis pies no podían y ya no tenía esperanza. Creo que está por acá. Sí, está por acá. Oh. Oh. Ya armado con todo lo necesario, me preparé para matar al ender dragon y al fin pasar el juego. Pero no tenía los ender eyes. Así que tuve que regresar. Ah, qué huevo. Matar más blazes. Conseguir las blazes. Rafear más ender eyes. Regresar. Ay, ya al fin. Calabaza. Check. Hitbox. Check. Vamos, tú puedes, Drips. Primera fase de la batalla. Voy a tener que destruir 10 de estos cristales o morir en el intento. Sprinté a máxima velocidad a una de las torres enjauladas. La más cercana, obviamente. Tenía que destruir dos si iba a querer ganar. Pero iba a tener que tener mucho cuidado ya que el ender dragon me podría noquear en cualquier segundo. Pearl para straps. Punta y no falles. Perfecto. Ahí va la primera. Ahora solo nueve más. Ahí está el dragón. Lo mismo, lo mismo. Vamos, no falles. Ahora solo tengo que snipear las demás. Toma eso, porquería. Otra porquería menos. Por los seis. Vamos. Dale. Cinco. Cuatro. No. Tres. Kobe. Soy un crack. Vamos. Ya, dale. Solo falta uno. Solo falta uno. Y después de eso me voy a poder empezar a plumear al dragón. Nada más tengo que tener cuidado que el maldito no me mate. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre. El último. Solo tengo que destruir uno más. Vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va. Ahí está. Falles. ¡Vamos! ¡Ya! Eso no lo explota. Maldita porquería. Soy una porquería. Ahí está. Lo logré. Y ahora entramos al endgame. Nada más tengo que matar al dragón y ya pasa el juego. Vamos, drifts. Vamos, drifts. A pesar de haber ya llegado al endgame las aros se me estaban acabando así que tenía que hacer que cualquier tiro contara. Lo bueno es que el maldito bajó. Era una perfecta oportunidad para empezar a plumear. Ah, un tercio. ¡Ya! ¡Oh, shit! ¡Corre! Ahí viene, ahí viene el maldito. ¡Eso ya me la sé! ¡Eso ya me la sé! Si le meto suficientes aros voy a poder matarlo la siguiente vez que baje. Nada más no tengo que fallar. Oh, bueno, ya qué. Hora de plumear. Vamos, ya. Segunda vez, segunda vez. Ok, ya una más de esas y creo que ya lo mató. Vamos a tener mucho cuidado. ¿Acaso está bajando? Sí, creo que sí, creo que sí. Ya, ahora sí. ¡Casi! ¡No más! ¡No! Creo que con las aros lo puedo matar. Nada más que no... Se mueva mucho. Y después de mil flechas el dragón al fin me dio mi oportunidad. El momento ha llegado. Ya, 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 ya. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Uuuh! ¡No! ¡Nos! ¡Io! ¡No!